Estamos en la casa de los tigres y hoy tenemos un día muy especial para ti, para tener la oportunidad de entrar al estadio, de ver un entrenamiento de tus jugadores y de pasar un tiempo con ellos, así que esperemos que disfrutes este día, que lo goces al máximo, porque este día es para ti y este día va a ser incomparable. Bienvenido. Gracias. Bienvenidos. Gracias. Hola, me llamo Eduardo Rocha y yo tengo parálisis cerebral. Yo me gustaba los tigres desde Javier Aquino, que jugó con el azul y desde allí seguí cuando ya jugué por los tigres. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal todo? Bien. Bien, bien. Estuve en el azul, mi contente. Ah, sí, sí. ¿Viste tigre? Porque vine para acá. Sí. No, qué grande eres, eh. Ha mucho gusto verte. Vienes desde lejos, me dicen. ¿Desde dónde vienes? New Jersey. ¿New Jersey? Ah, qué tal, excelente. Qué bueno que viniste a visitarnos. ¿Te cazas al juego o cuándo te vas? Invítanos, ¿qué damos? Sí, te podemos invitar al partido si quieres, te damos un boleto. ¿Te parece? Sí. ¿Sí? Excelente, ahí yo hablo con ella para invitarte. ¿Te parece? Sí. Ok, gracias. Ha mucho gusto verte, eh. Cuídate mucho. Bien, bien, bien. ¿Me ayuda? Yo lo estiro y ya se acabó. Ya tenemos la técnica. ¿Habemos pronto? Ánimo. ¿Sí? Buenas tardes. Gracias. ¿Todo bien, hermano? Bien. ¿Todo bien? Pero, ¿viste la salta y ganó? Sí. ¿Y el otro? Bien. Bueno, vamos, que te ganan. Cuídate. Está bien. No, 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 no. La experiencia aquí fue, mucho, mucho. водa, todo bien. Me encantó. Mi favorito party fue los Tigres en el mundial. Vamos, vamos por el próximo partido. ¡Gracias!